Eres lo mi viejo Esas manchitas son las que nos gustan Aquí viene un bigotón ¿Cómo se llaman eso? Tefagre Que quede bien bañado Y vengase para acá con su papi ranchero Este es el hoguina Esa es el hoguina Es para los callos Es la carpa Y acá es la carpa Que rollo mi rancherada Vean donde me encuentro En este paraíso En esta maravilla En nuestra presa orgullosamente La presa El Comedero Me encuentro con mi padre Ustedes aun no lo habian visto O lo habian visto poco en esta plataforma Pero mi padre es pescador Honradamente sencillamente Y humildemente padre Llegamos al primer inicio Eso es todo Hoy es el primer día de pesca Estaba en veda Y hoy iniciamos Empezamos con la bendición de Dios Fue felices y contentos Motivados también Y esperanzados de que sea un buen día La mañana empezó de maravilla Aquí hay que mañanearle El sol nos está empezando a salir Andamos en la sierra Andamos en la presa A gusto Amaneció la mañana muy bonita Que nos vaya bien A echarle todas las ganas padre Mucha suerte A mi me gusta el primer día acompañarlo Y que nos vaya bien Por allá está la ruina De nuestra presa El Comedero Aquí en el pueblo El Comedero Mucha gente que nos esté viendo Va a saber Pues aquí vamos a seguir nosotros Acostale padre Vamonos Traemos lonchecito Agüita Ahí traemos varias cositas Que le vamos a ir mostrando Paso a paso Por el camino Ánimo mi rechera Péguenle una pasadita Para el sol para allá Paso a paso Bueno, aquí vamos a pasar con la primera Primer día de pesca Primera mojarra, mojarra grande A las que a mí me gustan, es medio kilo Eso, papá Esta es maya grande, padre, mojarra grande también Esta es maya grande La primera con la bendición de Dios, papá Gracias a Dios, mira, tu lado es mojarra Muy bien, platicarle, padre Platicarle que usted pertenece por acá en la cooperativa de la presa El Comedero, papá Y hoy es el primer día de pesca Y para que la gente vaya viendo un poquito de lo que usted hace Ahí viene otra, papá Y ni dos Ah, mira qué bonito Tarpa, papá, y mojarra Tarpa y una mojarra Todo, todo, todo vale Ay, qué bueno Ay, qué bueno Todo un poco Te viene el cajón Esa es la meta No, pues Si quisiéramos sacar más, pero Lo que Dios dé, es bueno Eso, para el sí, debe ser Ay, le agradece a alguien y otra carpa Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos poco a poco Va a tener que no merme poco a poquito Y ya te amo Aquí vamos a decir que Es chula de afuera que sacáramos mucho, pero Así es la pesca ¿Cómo andan las cosas, papá? Vamos, ahí vamos Poco a poco Aquí viene un bigotón ¿Cómo le llaman eso, papá? Este es bagre No, no, papá Para que se quise dejar la ustra, mire Gire, gire, gire Ahí vamos, ahí vamos Eso, ahí va la cosa, papá Échale, viejo, poco a poco Que no merme poco a poco Hasta que llene el cajón Poco a poco Si hace mucho Dice el dicho, papá Así es Esos son los bagres Esos son buenos en los caldos, papá Para el caldo Esos especiales Este es el bagre ¿De cuánto es ese, papá? Esto es un kilo Un kilo A ver, levántle A eso, ¿no? Esta es una ¿En qué no hay otro por ahí? Me saco otra ahorita Ahí Yo voy a sacar otra Ahí va a matar ¿Y esas son de las que rinden, papá? Estas son de las que rinden Estas con dos de un kilo A la gente que le guste la pesca Y aquí es que llegue allá Aquella que llegue A aquella Márquenle ahí Todos esos hulis que ven Son las boyas Y aquí es que lleguemos para allá Poco a poco, padre Y se hace Un poco Termina lejos Pues es la primera línea Que checamos De todas las que tengo Quedó de maravilla Esta línea Estuvo muy bien Muy bien, papá Pura chula Y puro tamaño bueno, papá Buen producto, mi ranchero Ahí nos dicen ustedes Cómo es que Cómo es que se comen Una mojarra Si les gusta frita Ahí hay muchas formas De hacerse Nosotros ahorita Llegando allá al rancho Para festejar El primer día Nos vamos a freír Una mojarra Unos pechitos A ver qué les enseñamos Por ahí Mientras tanto Vámonos en el motorcito Vamos por el otro Me tope con una manchita buena Vámonos Mirenlo, mi viejo Esas manchitas Son las que nos gustan, papá No había tocado No había tocado Ni una buena Miren Ay, no más, miren Aquí andamos contentos Y emocionados Este especial Es para el disco Pero también se va Para la báscula, ¿no? También, papá Ay, no más, mi padre Se está poniendo bonito El día, padre Nublado, miren Se está aprestando Acérquenle por aquí Qué bonito Eso, no más Los zumbidos por allá Están pasando avionetas Para motores Es bonito la libertad Se mira un poco de todo Síganle levantando, papá Ay, no más Que viva la vida de esta, padre Después es lo que le gusta a usted, ¿no? Sí, pues esto es lo que le apasiona Vámonos, pues Acá, no me enfado Hasta acá la mujer Ahí va pintando bien la cosa Claro, claro Pensamos bonito, mi ranchero Todo un poco Con la bendición de Dios Están Vamos desde el cajón Eso es lo bonito Arriba Este video es dedicado especialmente A mis hermanos Que también en un tiempo Anduvieron trabajando Y pescando por acá Cordudiosamente Nuestra presa El comedero Miren qué bonito Y por acá Les vamos a mostrar Hay más manchitas Por aquí lado, papá Levántelo, papá Se llegó la hora favorita Se llegó la hora favorita de todo La hora del lonche Aquí estamos en la presa, Gusto, papá Aquí en esta sombrita Está bueno, ahorita Porque está en mucho calor Hasta nos pusimos una sombra Ahí está Vamos a quitar el paño Este y yo Está fresco Y vamos a ver qué sorpresa Nos echó mi madre por aquí 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 está A ver Imagínense con unos burritos, papá Sí, pues aquí apenas Que harina que hacemos A ver, señor Para que aguante Una pa' blandito Ahí va, ahí va Ahí me dice usted Si le antoja o no La comedera no puede faltar aquí Y bueno, un puñito, papá Aquí lo ponemos Y está el hambre Sí Vamos aquí Vamos a ver qué otra cosa anda por aquí Yo creo que es algo Que nos gusta mucho A todos nosotros Y malos rancheros Mire Acerca y por aquí, papá ¿Qué son? ¿Qué son, papá? Están los huevos cocidos, miren Huevos cocidos, rancheros, miren Ahorita nos vamos a comer uno Frente a ustedes Y disfrutando Y nomás nos falta esta parte de aquí Madre, bien Que lo trae envuelto ¿Qué será? Está pesado ¿Qué se imagina usted que sea, papá? Pues yo digo que tiene que ser el café Vamos a ver si es cierto Mire Y cafecito negro, papá Mejor Para la calor Eso es todo Bueno Pues aquí nosotros vamos a estar Ahorita vamos a saborear un poquito de todo ¿Qué recién está aquí, papá? Pues un poquito Vamos a agarrar un taquito A ver Un taquito de frijol A ver de qué viene Ah, este es de carnita No, yo quiero frijol Y usted es de frijol Ah, bueno Saludita entonces, padre Como le digo a mi madre Ah, chula Cafecito negro Este, papá Miren Este cuando vengo a la presa con mi padre A mí no me puede faltar Los huevitos cocidos Es de lo mejor que pueda haber Muy buena proteína Que lo vamos a limpiar frente a ustedes Miren Ahí se limpia Facilito Y este va a salir completito, papá Bueno ¿Qué hago yo? Aquí tengo un limón El limón lo echamos aquí En la sal Que quede así De esta manera Agarramos ají Le echamos Lo bañamos Que quede bien bañadito Y venga así para acá Con su papi ranchero Miren Pa, lo que se disfruta es esto, pa Es una chulada Yo te metí Me tengo que comer una manzana Aquí ahorita, pa ¿Ya taqueó? Ya taqueó ¿Era manzanita dónde viene, pa? Normalmente Chihuahua Desde Chihuahua Es una chulada Es una manzanita Que me trajeron de Durango Regalito que la gente nos da Bueno Seguimos para acabarnos Este es la mejor proteína Tal vez a uno le gusta A otros no Pero Para mí Es lo mejor que anda haciendo, papá Como dice usted Que anda haciendo un lonche Un chistepino Original de nosotros El monte de aquí también Lo mojamos un poquito Venga ahí para acá Se juega ¿Qué más quiere uno? Un poquito Un poquito de todo Se quita el somero Una delicia Para agarrar de mejor manera Viene la primera Está chiquita Pero ahorita Ahorita a este La vamos a dejar ir Miren Miren Adiós mi rancherada Jalió la primera Miren Estas se agarran así De esta forma Lo quitamos Aquí se pesca con anzuelos Y con esta lombricita Así de plástico Miren También le entendemos A esto de la pesca Con la caña A ver si sacamos Una grande ahorita Para podernosla Llevar A ver que hacemos Unos callitos Un cevichito Estuvo buena la aventura Padre Siempre Te lo enseña ahí La que lleva A ver Esa es grandota Este es el último chinchorro Que tú me quedas ¿Cómo voy a poner otro Que cae ahí para mañana? A ver Muevele ahí Jafa con el remo A mirar A ver Eso padre Mira mi viejo Hay poquitos Lo que se pudo Pero bendecido Y motivado Que siga cayendo Aquí para adelante Aquí para allá Este bus Un poquito de todo Mi ranchero Siempre Siempre Estoy tú Más o menos Ahí va No No bien Ni mal Para tú Muy bien Fue el primer día Amorcito Así de filete Aquí es la presa El comedero Una lonjita fina Aquí fileteando Mi padre En las ruinas Del comedero Un pueblito Que quedó bajo el agua Y que nada más Queda la ruina Es un hospital Y todavía se conserva ¿Dónde se viste todo? Por arriba Por allá se ven Algunas casas Algunas norias Y por allá Se encuentra la cooperativa Ahí al fondo Enfrente Vamos a la entrega Vamos a la entrega Aquí llegamos A la cooperativa ¿Dónde la pongo? Ahí está Bien Bien cuajado Fidel Todo Todo Miren Estamos Llega la báscula Miren Aquí saludamos El presidente De la cooperativa Yo con Fidel ¿Cómo andas? Bien Bien ¿Para qué nos vamos a quejar? Todo lo que vemos Hay que verlo por el lado positivo Las cosas están cambiando Pero si lo vemos De otra manera El arma Dale pues Ahí me paga Ahí estamos corriendo Miren Ese le va Esa chiquita Pura grande Al dos por uno Acuérdense que Lo que quedaron la junta ya Ah bueno Por ahí anda la gente Trabajando ya Hielando el pescado Y aquí están los Y los diferentes productos Aquí ¿Sabes qué liria? Este es bagri mediano Bagri mediano Este es bagri grande Eso es loguina Loguina que es para los callos Allá me paga Echando la mojarra Es la carpa Y acá es la carpa Ahí está Poco a poco Quien quita ir para adelante Mejore la cosa Ahorita vamos a ir para la casa Y tal vez Vamos a hacer una fritanguita Una mojarra Si lo hacemos Ahí le vamos a estar enseñando A gusto Después de un buen día de pesca Se hizo la fritanga Déjense venir mis rancheros Para despedir De mejor manera No es como prepararnos Una buena tostadita De mojarra frita Le echamos su limón Agarramos la tostada De esta manera Con nuestros dos tipos De salsa Que preparamos Y véngase para acá Con su papi ranchero De esta manera Nos despedimos Y véngase para acá